El mundo jamás lo olvidará. El mundo jamás enfrentamos una amenaza así. Hemos creado un equipo. Son los mejores agentes del mundo. Cuando los demás fallan, nosotros no. Me apunto. Frente a ustedes, están los trajes aceleradores Delta 6. ¿Qué es lo que acelera? A ustedes. Soy el General Hawk. La misión se autorizó. Ahí viene. Ahora, ahora, ahora. ¡Ya tome el tiempo! ¡Santa! Esto recién comienza. ¡Ya tome el tiempo! ¡Ya tome el tiempo! Gracias por ver el video.